Hola, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, mi nombre es Pokra, bienvenido a mi canal En esta ocasión le vengo a mostrar una aplicación excelente para grabar la pantalla Anteriormente yo utilizaba Doop Recorder, pero su grabación de pantalla es a 480 Y es muy baja ahorita para grabar un video De igual manera, en ella también podría subirle la resolución Pero tienes que obtener la suscripción Plus Y bueno, yo no quiero obtener la suscripción Plus Bueno, conseguí la aplicación que se llama Rego, que es muy pero muy buena Muy sencillo de usar, como puedes apreciar, estoy grabando la pantalla Vamos a esperar que pase el anuncio Saltamos, ok, está el interfaz de inicio A mí no me deja configurar porque estoy grabando la pantalla De igual manera, aquí voy a pausar en un ratico el video Para que veas muy bien las configuraciones Voy a empezar a grabar con el otro video Y vas a apreciar también el cambio en resolución en ambos videos Bueno, como puedes apreciar, yo estoy grabando a 1080 a 8 MPS y a 30 FPS Ok, bueno, es muy sencilla, muy buena Se la voy a dejar en la descripción del video Vamos con la otra parte del video, ok Con el otro grabador de pantalla Bueno, ya que empecé a grabar con Doot Recorder Ha bajado bastante la resolución de grabación Como te dije, esta graba a 480 Y la otra graba a 1080 De igual manera, cuando vayas a guardar tu video en tu carreta O en tu galería, como le quieras llamar Él va a bajar a 720 Pero es una excelente resolución para grabar pantalla Bueno, vamos aquí a Rego Esperemos los 5 segundos Saltamos Bueno, aquí están los parámetros de grabación Como puedes apreciar, graba a 1080 A velocidad Big 8 Y a frecuencia a 30 FPS Yo les recomiendo que lo dejes así Ya si lo quieres subir a 2K O a 4K Te va a exigir que compres la versión Premium Pero así graba excelente Y tiene muy buena resolución Bueno mis amigos, sin más nada que decir Les recomiendo mucho que dejen las configuraciones así Para que tengas un mejor rendimiento Tanto en la grabación como en el dispositivo Ya que si tu dispositivo no cuenta con buenas características Puede ser que se te quede colgado un poquito Y no es lo recomendable Aunque lo dudo mucho Pero de igual manera Es mejor dejarlo así como viene Ya que tiene una excelente grabación así Y viene predeterminadamente configurada A un equipo móvil, ok? O sea, a una velocidad adaptada a tu equipo móvil Vale, sin más nada que decir Espero que les haya gustado el video Suscríbanse, dejen su like De igual manera pueden pasarse por mi canal Para ver más videos relacionados No con este Sino con bastantes aplicaciones Que les pueden servir de mucha ayuda Bueno, ahora si me despido Espero que les haya gustado Espero que les sirva Nos vemos pronto Para más videos